La Diputación, en colaboración con los ayuntamientos de la provincia, organiza 5 competiciones deportivas, 11 eventos culturales y una feria agroalimentaria, justamente este primer fin de semana en que comienzan las fiestas de Semana Santa. Es nuestra intención, precisamente, colaborar a la creación de actividad económica vinculada no solo al turismo deportivo, sino también al turismo cultural como gran valor añadido a la oferta turística de nuestra provincia.